La dedicatoria es para mi abuela, que está en el hospital, con el coronavirus. Y espero que salga bien cuanto antes, porque la necesito y la amo mucho. Para mí y para todo el equipo supone un plus, porque nos hacía falta esta victoria. Y más para mí también, que venía tiempo sin jugar y necesitaba estos minutos para aprovechar la oportunidad. Y la verdad es que lo tuvimos cerca en Granada y por la más mínima empatamos. Y hoy veníamos con las ganas de sacar los tres puntos y así ha sido. La verdad es que son muchos partidos y el equipo siempre nos lo ha tenido mentalizado. Y la verdad es que nos ha costado mucho llegar a estos tres puntos e intentaremos sacar los tres puntos la semana que viene también.